Muy buenas a todos los gamers, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo el extra 2 de Pokémon Perla Y bueno, primero de todo deciros que si me escucháis con otra voz es porque estoy muy malo, ¿vale? Estoy muy malo, estoy muy constipado Y bueno, si estornudo si toso durante el durante el capítulo que pido disculpas por adelantado ya, ¿vale? Y bueno, pues vamos a vamos a ello, si hablo un poco más flojito es por eso, porque no estoy muy fino Y pues bueno, vamos a ver Estamos en Ciudad Punta Neva ya, hoy iremos a por Uxxi, que después del combate contra a Zelf Madre mía, madre mía Madre mía combate contra Zelf que al final se cerró con una captura bastante épica Pero bueno, vamos hoy a por Uxxi Y bueno, he sacado a M.O. Power porque necesito tres parrocas y no se lo voy a prender a a, lo diré ni a Goku, ni a Scorpio, ¿vale? Entonces, voy a prender a M.O. Power he dejado Scorpio en el PC solo por este pequeño lapso de tiempo le quitaré un placaje porque así es está completo ese M.O. Power Y bueno, pues eso hemos dejado Scorpio y por un solo por este capítulo hemos dejado Scorpio porque tampoco lo usaremos mucho contra Uxxi y bueno, pues por lo demás como no gastamos ni una sola Ultra Ball contra a Zelf si os acordáis solo gastamos Poke Balls y lo capturamos tan épicamente con la Poke Ball después de gastarme las Ultra Balls en los dos anteriores combates ¿vale? pues nada no tengo que comprar ni Ultra Balls ni nada vámonos, directos y eso bueno, me río porque me estoy acordando es que fue muy épico y Uxxi también tiene alboroto si no recuerdo mal la verdad y me va a dar me va a tocar mucho las pelotas ¿eh? otra vez no sé si tiene que hacer tres barrocas no no mejor no mejor oves que eso era en Platino venga, anda era en Platino que había que hacer tres barrocas madre mía pues entonces voy a coger Scorpio no me va a servir de nada de Meopower lo siento de Meopower te quedas en el PC lo siento ¿eh? pues ahhh maldita sea no me acordaba en Platino había que hacer tres barrocas porque con Perla no hay que hacer tres barrocas para nada que mal que mal pues aquí le damos a a Scorpio pues solo nos queda Uxie porque me sprit bueno llegaremos a otro episodio me sprit ahora toca Uxie es lo que hay vámonos lo que no queda era porque solo me queda Uxie así que vamos allá ok venga no ya empezamos no tío vale ya sé como lo haré no da igual espero que no me salga ningún Pokémon más por favor vale así que no controlo ostras tío madre mía no vale uff no es mal bueno pues aquí estamos en el lago Agudeza Ori Agudeza o sea Caverna Agudeza no sé no me sale ni un Pokémon no me sale ni un Pokémon vale perfecto a ver si se llama Caverna Agudeza sí Caverna Agudeza aquí tenemos a Uxie hola Uxie qué tal bueno he venido aquí a atraparte un poquito a ver si no me voy a tocar tanto las pelotas como tu amigo a Zelf y bueno empezaremos con Weeby como empezamos con contra contra Zelf para intentar que se acaben los alborotos porque he guardado muchos datos si acabo de encenderlo bueno pues nada eso lo mismo vamos a ver que un a ver música épica que al final como me toquen muchas pelotas la voy a empezar a aburrecer ok Uxie este es un Pokémon más defensivo que Azelf y buena presión perfecto así que vamos a empezar no se hacerle cantolado o finta directamente es que un finta creo que me lo cargo así que vamos con cantolado es que un finta me lo cargo porque es muy efectivo y pega por esta físico se le vaya que lo reviento cantolado uff uff no le quitamos nada confusión me da igual hazme alboroto ahora hazme alboroto hombre otro cantolado creo que de 3 cantos de 3 cantos helados no no me lo cargo así que creo que oh crítico no me jorobes no me jorobes madre de dios bueno pues ahora vengo chicos muy bien ya estamos aquí otra vez y por favor Aitor no hagas críticos ahora no recuérdatelos para 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 esto para para el frente de batalla guardatelos para el frente de batalla vale venga ahora por favor no me hagas críticos por favor o si me quieres hacer un crítico hazmelo el primero el primer ataque crítico prueba un finta me da que por probar que no quede vámonos no lo mates Aitor vamos es que lo matará creo yo uff a ver baja bastante lento ah no lo ha matado perfecto 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 bostezo esto no tenía a cel vamos vamos con night vamos a intentar dormirlo entonces de momento premonición vale hipnosis no me falles no me falles night no me falles no empecemos no empecemos vamos night no me falles esta vez no me falles bien vamos vamos no tiene alboroto si uff pues si no tiene alboroto será mucho mejor mucho más fácil de atrapar espero 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 no quiero adelantarme en los acontecimientos premonición ya verás ya ah no me quita nada a ver pues vamos a empezar venga ultra ball al canto primero ultra ball y ni una vuelta hombre empezamos bien empezamos muy bien venga tranquilidad tranquilidad vale vale sigue durmiendo venga tú sigue dormidito voy a bajar un poco la voz vale el volumen vale ya está a ver segunda y ni una vuelta ni una vuelta madre mía que tu amigo hace el final se atrapa con la pokeball le tiran a pokeball no 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 le tiran a pokeball voy a correr su ultra ball no me la quiero jugar ahora que está dormido no me la quiero jugar una una vuelta solo bueno bueno venga espero que no salga el que tanto como el de Azelf capítulo de Azelf madre mía cincuenta y pico minutos eh casi una hora atrapando a Azelf aunque lo cortaré o sea estará cortado vale está uno vale yo vosotros solo veréis los bueno ya lo habréis subido en cuanto de esto así que ya habréis visto que está cortado el vídeo están en los momentos más más chulos por así decirlo vamos a Snipe sí vale y espero que este no dure tanto para no tener que cortarlo porque la verdad es que la edición de vídeo tiene tela eh esos vídeos me van a me van a matar en tiempo venga otra bol vamos no madre mía madre mía dormido vale 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 me voy a coger el premonición vale sí venga no puedes fallar no no puedes fallar tienes que dar siempre vale venga otra bol vamos vamos atrapate Uxi atrapate una pero una vuelta solo me pero madre mía madre mía el salvaje está dormido menos mal que no tiene el boroto este y soy más rápido eso es lo bueno que Uxi es más lento que hace y soy más rápido con 9 así no así no puedo usar el boroto si tiene uno una vuelta tío venga sigue durmiendo sigue durmiendo venga tira pokeball bueno otra bol venga atrapate ya hombre venga 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 bostezo no tengo que cambiar tengo que cambiar si no me voy a dormir tijereta no me falles ahora confío en ti tijereta vale venga no me hagas bostezo no me hagas bostezo me cago en todo bueno a ver pues uy iba a hacer tijera X canto es más rápido necia eh vale no tira el boroto perfecto canto bien 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 tijereta bien nada tenemos que cambiar pues si no bueno se duerme ya vamos en el siguiente turno ah lástima pues no sé si hay un cuero total ay aquí no está aquí aquí madre mía todo lo que me sobró de la liga vale vale venga tijereta despierto perfecto Uxi otra pata ya venga vamos Uxi no pero Uxi tío madre mía eso si he dormido vamos venga otra bol vamos otra pata Uxi una dos tres vámonos 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 este ha sido mucho más fácil porque no tenía el boroto vámonos este ha sido bastante cortito no quiero ponerle un bot de Uxi no quiero se envió a Uxi a caja 1 vale pues vámonos vámonos este ha sido mucho más corto hace el fue fue mucho más épico vale pero bueno este ha sido más cortito y bueno no está mal venga vamos a ver la naturaleza de este Uxi aunque no vamos a usarlo pero bueno siempre me siempre me me apetece mirar las naturalezas a ver que naturaleza es porque Uxi no salió fuerte si no recuerdo mal Uxi salió fuerte sí que es neutra y Osada Osada sube la defensa y baja el ataque así que es una muy buena naturaleza para Uxi vamos a ver la diferencia hace el mucho más rápido bueno mucho más rápido sí bastante más rápido pero Uxi ya veis las defensas es brutal es un wall mixto bastante bueno y este es un atacante bastante bueno mixto también hace el atacante y bueno pues nos ha salido muy buena naturaleza la verdad solo falta que nos saliera con Ips y ya está y pues nada vamos a curar y vamos a dejar este capítulo ya ha sido bastante cortito no sé cuánto ha durado pero ha sido bastante cortito no como el de hace el que casi duró una hora así que este no creo que haga cortes ni nada porque si es corto y encima le hago cortes pues brutal vale o sea va a quedar nada dos minutos no hombre pues nada aquí acabo este vídeo lo que os digo siempre dadle a like si os ha gustado suscribiros para más y nos vemos en el siguiente extra legendario adiós chicos adiós